Ho'oponopono, clase 56 ¿Qué es la fe auténtica? ¿Qué es tener fe? La raíz de la palabra fe es la misma raíz que hay en la palabra confianza. Es importante darnos cuenta de la enorme diferencia que existe entre fe y creencia. Una creencia no es un hecho. Una creencia se refiere a algo, a un acontecimiento del cual no hemos sido testigos, del cual no tenemos pruebas sólidas. No obstante, como no hay pruebas, creemos en ello. Creemos que eso ha ocurrido. Creemos que eso es verdad. Una creencia es un bagaje inútil porque la creencia es un obstáculo a la verdad. En una creencia no puede haber confianza, puesto que no hay experiencia. Creencia sin experiencia no puede proporcionar confianza. Así que la fe y la confianza de la fe proviene de otra fuente. La fe proviene de una experiencia. La fe proviene de una experiencia interior que nos toca al corazón y que no tiene vuelta atrás. Una vez que hemos sido tocados por la fe profundamente, aunque sea por un breve instante, comienza a producirse en nosotros una transformación radical. Ese momento en el que la semilla de la fe ha germinado en el fondo de nosotros es un momento de gracia. Todos tenemos una semilla de la fe y en todos germinará en un momento u otro. La fe viene de la experiencia del ser, viene de la experiencia de Dios en el fondo de nuestro ser. Es la experiencia de que el fondo de nuestro ser no es otro más que Dios. Y todo lo demás puede desaparecer. Todo lo demás no es más que un sueño.